Hola, hola, ¿qué crees? Hoy empecé una rutina de ejercicios. Yo te soy sincera, no soy mucho de hacer ejercicio ni nada de eso, pero hoy me decidí a hacer bicicleta. Pero antes usé mi aceite esencial de Big Blue. ¿Por qué lo usé antes? Porque me calman los músculos. Además, ahorita lo voy a usar nuevamente después de hacer la rutina para que me desinflame y me relaje los músculos. Y lo bueno es que Big Blue viene en dos presentaciones. Viene en crema y viene en aceite. Y eso me encanta. Pero te doy un secretito, muñeca. Este mes te lo puedes llevar gratis con tu compra de 200 puntos. ¿Pero qué son 200 puntos? Bueno, si no sabes, aquí déjame en los comentarios y te explico. Y si ya estás en doTERRA, muy fácil. No sabes cómo hacer 200 puntos. Llama a tu asesor de bienestar para que te explique. Secretito, muñeca. Secretito.